Hoy les voy a mostrar como hacer el famoso falso guacamole Ya tengo aquí la cazuela calentando, le voy a poner el aceite Vamos a dejar el aceite calentar Y aquí tengo media cebolla partida en pedazos, la vamos a sofreír Cuatro dientes de ajo Cinco tomatillos partidos Tres chiles jalapeños, también pueden sustituirlo con serranos partidos en pedacitos Por último vamos a usar las calabacitas, yo estoy usando dos calabacitas de árbol Y las vamos a cubrir para que se cuestan más uniformemente Les van a estar moviendo para que se cuestan lo más posible Son semicrudos, entonces no tienen que estar tan cocidos, ya casi van a estar Vamos a ver, ya están listos, entonces ahorita los vamos a dejar enfriar poquito para molerlos después Y le vamos a poner sal al gusto Y ahora si la vamos a moler Ahora si vamos a probar el guacamole falso Lo estoy acompañando con pollo rostizado Frijoles chinos, ya tengo la receta como se hacen Y sopa de arroz, ya tengo como se hace para que quede así separadita Vamos a usar un poquito de pollo, a probarla Eso que está muy picosa Y así es como se hace para que quede así separadita